Y en verdad te quiero Todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo Me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un mañanato De esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un mañanato De esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso Nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un mañanato De esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago reír Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago reír Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Ya no sé qué decir Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un mañanato De esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un mañanato De esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Y tú no te vayas No voy a ser Rebuscando en las heridas Del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la etapa y en chancheta Que se hacen que algún día le muestre esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hacen que algún día le muestre esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi pique tú le muestre esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta ¿Será que sí me mudó? ¡Heló! ¡Oye! Y de ver la tele hasta dormir Deja el cigarrillo, ya no me sabe el café Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanco regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé No habrá más tarde que no te quitaré Como voy a jugar ya no tengo estrés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Eso Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice que hay el San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica En mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Y yo bailo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción boricua La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo contigo No No El Mi mirada metida a su pie. Vivo en el mundo de sus labios. Busco la playa de sus besos. Soy el ave que vuela cerca de sus caderas. Y vuelve siempre al mismo puesto. Ella me hace navegar en el mar de sus ojos. Y yo solo quiero entrar entre tus labios rojos. Yo solo quiero naufragar cerca de su sonrisa. Ella es mi puerto y mi mar. Mi velero y mi brisa. Yo sé que tú quieres besarme. Yo también quiero besarte. Como en todo, por favor, vamos por parte. Traje a un mini falde. Soy dama de verdad. Se trata de estilo, no sé su sensualidad. Si vas a estar conmigo, quiero que te quede claro. Si tú me respetas, somos dos que nos respetamos. Entre tú y yo, ya no hay quien mande. Te quiero como el mar infinito, gigante. Y a cada paso yo comienzo a comprender. Porque ella es mía y yo soy parte de su piel. Me tiene entre sus manos. Es algo sobrehumano. Me hace morir y renacer. Ella me hace navegar en el mar de sus ojos. Y yo solo quiero entrar entre tus labios rojos. Yo solo quiero naufragar cerca de su sonrisa. Ella es mi puerto y mi mar. Mi velero y mi brisa. Ella es mi puerto y mi mar. Se lo merece todo ella y que es una mujer. Con esos labios rojos que me van a enloquecer. Y yo la reina solo para un caballero. Me gusta ya de mano. Por el mundo entero. Un beso en la mejilla. Y luego por todas las manos. Avísame a un lápiz cuando quieras bailamos. Mirada también. Que bien nos conectamos. Estoy gustando. Es algo sobrehumano. Yeah, yeah. Vivo en el mundo de sus labios. Busco la playa de sus besos. Soy el ave que vuela cerca de sus caderas. Y vuelve siempre al mismo puesto. Ella me hace navegar en el mar de sus ojos. Yo solo quiero entrar entre sus labios rojos. Solo quiero naufragar cerca de su sonrisa. Ella es mi puerto y mi mar. Mi valero y mi risa. 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 Ella me hace navegar. Y yo solo quiero entrar. Mi valero y mi risa. Mi valero y mi risa. Y eso es lo que queremos compartirlo con ustedes. Uno, enjoy. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos y navego en tu mirada. Como alertas mis sentidos y con tu voz enamorada. Con tu sonrisa de niña. Como me mueves el alma. Como me quitas el sueño. Como me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero. Te a mi vida porque sin tu amor. Yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero. Te a mi vida porque sin tu amor. Yo me muero. Como la luna que aluna por la noche los caminos. Como las hojas al viento. Como el sol espanta el frío. Como la tierra la lluvia. Como el mar espera el río. Así espero tu regreso. A la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos y navego en tu mirada. Como alertas mis sentidos. Con tu voz enamorada. Con tu sonrisa de niña. Como me mueves el alma. Como me quitas el sueño. Como me robas la calma. 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 La regala desliana. Traigo un oro. Poteído en prima y bordón. Afinando la garganta de un llanero cantador. Te grita con pecho abierto. Lleno de espacio y emoción. Colombia, patria querida. Te llevo en mi corazón. Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero hacia mi vida porque sin tu amor yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero hacia mi vida porque sin tu amor yo me muero Yo me muero Cuando soy fuera de casa como te recuerdo Vivir en el paraíso, vivir en tu suelo Desde el Amazonas derechito a la Guajira Sé que larga la ruta pero la montaña inspira De sur a norte, de oeste a este, mi Colombia está creciendo Y así se siente, así se siente si me atrevo a comparar A mi tierrita con tu cuerpo es cultural Ambas tan bellas como las flores, ambas me encantan, son mis amores Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Que dé la luz en mi camino Y a un público aquí tan cerquita tan espectacular ¡Qué momento! La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y más nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo Compromiso en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor 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 Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brebaje Cuando la vida me tiene desencantado No necesito vencer la tapa de ozono Ella es la nave que me lleva hacia el espacio Así se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y más nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo El compromiso en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Aún sigue intacta Aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Se encontrábamos en marzo Nosotros hicimos en la estrella de matrimonio O en mayo, mi ceremonia y festejo Y lo han pasado los años como si fuera el primer Es la favorita, la mujer más buena La que más me gusta de todas las nenas Es la mamacita, se me agua la boca Que no más la miro y todo me provoca Como si hubiera sido ayer Aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Aún sigue intacta, aún sigue intacta Aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Aún sigue intacta, aún sigue intacta Aún sigue intacta, aún sigue intacta, aún sigue intacta Gracias, muchas gracias, muy muy especial Muchas gracias, el director quedó feliz Hey, estuvieron estupendo Que se vieron espectacular ¡Suscríbete al canal! No quisiste contestarme nada Ni siquiera hiciste una llamada Me borraste de tus listas en el chat Te confieso que perdí la calma Tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte, nena Porque nada quiero para mí No sé saber, mi amor, que estoy así Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Escucha Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llegó acabando Arrasando Esto se fue llevando Como Colón conquistando Escucha el corazón que estamos bailando Tu cuerpo es un imán que me va jalando Como volando hacia tus caderas Como una tromba chupando Ya está llegando la noche En la tierra del olvido La tarde se está apagando Como un piso de encendido Que no se acabe la fiesta Si estás bailando conmigo En la ciudad que no duerme Déjame dormir contigo Me perdona si llego a esta hora Pero salgo tarde en la emisora Y piense que tal si paso por allá No voy a molestarte nena Porque nada quiero para mí Más de saber mi amor que estoy así Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado 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 Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Por nuevo Que te estoy cantando Que te estoy cantando Que te estoy cantando Hoy encontré una foto de los dos dentro de un corazón posando en la estación Te busqué en un viejo tocadisco y aquella canción que tanto te gustaba Hoy la nostalgia me apretuja el alma, hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancias Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestras vidas y alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo por el camino viejo Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Hoy rebusqué de nuevo el corazón y me encontré tu amor sentado en el sillón Recordé la sal de tu dolor, la tarde que al adiós llorando nos amamos Hoy la nostalgia me apretuja el alma, hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancias Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestras vidas y alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo por el camino viejo Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a mi pueblo por el camino viejo Y recoger mis pasos y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa y empezar de nuevo Gracias por ver el video. 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 Sentia amor diferente e o sentimento não para. E o povo pedia e a gente cantava. E todos cantando assim, é uma inspiração pra mim, cheguei mais longe que pensava. E o povo pedia e a gente cantava. 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 Trae la suave arena de tus manos, trae el agua dulce de tu risa, trae el pan más tierno de tu espiga, trae la pizza fresca de la esquina. Vamos a la playa que la luna es menguante, vamos a bailar hasta que el cuerpo aguante, y si a desistir el hambre nos obliga, venga un asopado y que las fiestas siga. No te vayas, deja que te beso amor a loco en primavera, deja que la lluvia fina mojara la tierra, deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol, cuando ya la noche duerma besaré el amor. No te vayas, deja los zapatos en la puerta y ven pa'ca, no te vayas, que allá afuera está lloviendo y ya no alcanza más, no te vayas, que no es más importante si tú estás, no te vayas, que la vida es un poquito y nada. No te vayas, nada más. No sé si te escriba una canción o quizás te dedique un poema, no te invite a bailar reggaetón, yo sé que ha sido duro nena. Yo solo quiero que me des un beso, llenar tu vida de noticias buenas amor, amor, solo déjate querer. Si me da tu amor, puedo ayunar en el desierto, si me da tu amor, voy a comerme el mundo entero, si me da tu amor, puedo dormir en una cueva, si me da tu amor, que no me falte agua y panela. Solo quiero en el almuerzo, que me enuncia de tu peso, y me des en la comida, un beso con mantequilla. Porque hay un beso de vainilla que me para de la silla, siempre brilla de la cara, la rodilla, besos de sabores, y prende los motores, y rápido me ataca con movimientos aniquiladores. Rica, cuando tu sudor me salpica, todo se justifica y el deseo se multiplica, seamos radicales, todo se vale. Si me da tu amor, puedo ayunar en el desierto, si me da tu amor, voy a comerme el mundo entero, si me da tu amor, puedo dormir en una cueva, si me da tu amor, no quiero arroz con habichuelas. Solo quiero en el almuerzo, que me enuncia de tu peso, y me des en la comida, tu peso con mantequilla. Derretido estoy de amor, y sé que tu corazón, necesita de un abrazo, bebé. Fíjame, pídeme lo que tu quieras, que yo haga lo que sea, por un beso de tus rabios. Beso, para eso yo quiero que me metas preso, si me das alguno yo no salgo ileso, de solo pensarlo me pongo travieso, y peso. Beso, para mi sería tremendo suceso, que por uno solo yo viajo desprezo, pero si no hay nada mañana regreso, por eso. Si me das tu amor, puedo ayunar en el desierto, si me das tu amor, voy a comerme el mundo entero, si me das tu amor, puedo dormir en una cueva, si me das tu amor, que no me falte agua y panela. Beso, solo quiero en el almuerzo, que me enuncia de tu peso, y me des en la comida, tu peso con mantequilla. No sé si te escriba una canción, o quizás te dedique un poema, no te invito a bailar regétero, yo sé que has sido duro nena. Yo solo quiero que recuerdes esto, mi vida es tuya cuando tú lo quieras, amor, amor. Solo déjate querer Son muchos años que pasaron sin decir te quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subirte esta canción, para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas a quedar Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado, en una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Es la favorita, la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en chancheta Que sepien que alguna le muestra esa tajona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sepien que algún día le muestra esa tajona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi pique tú le muestra esa tajona Después no querrá irse pa' Barcelona